Bienvenidas y bienvenidas. Bienvenidos a su programa Vivir Mejor, un programa producido por su canal UCR. Nos encontramos en interno, dentro de la Facultad de Medicina. Soy María del Mar Isaguirre y conmigo se encuentra mi compañero el doctor Saúl. Muchísimas gracias María del Mar y muchísimas gracias a ustedes allá en sus hogares por acompañarnos en un capítulo más de su programa Vivir Mejor. Para el día de hoy tenemos un tema que es muy actual, María del Mar, y que normalmente en los noticieros vemos y la gente en la calle comenta mucho. Y es acerca del colesterol y los triglicéridos, que es un tema muy actual porque muchas personas normalmente consultan y aparecen con este tipo de condición. Entonces hoy vamos a asociar este tema con los aspectos de la alimentación, que es algo fundamental cuando uno quiere hablar de este tema. Y es que Saúl, a veces se nos va la mano, ¿verdad?, en cuanto a la alimentación y cuando padecemos estas condiciones, ¿verdad?, que nos va a acompañar hasta lo largo de la vida, así es importante tomar esas previsiones y aprender a alimentarnos mejor. A veces, muchas veces generalmente. Sí, y por eso, porque definitivamente el colesterol y los triglicéridos son dos sustancias que se encuentran en la mayor proporción en nuestra sangre y pueden causar diversas enfermedades cardiovasculares. Y también, no necesariamente aparecen en personas con obesidad. Esa es parte de los mitos que tenemos y por eso queremos aprender más al respecto, Saúl. Es correcto, es una condición que conlleva mucho mito y la gente en la calle habla mucho y te dice mucho y asocia ciertos alimentos con colesterol, otros con triglicéridos, otros que sí, que el pan, que la... Es decir, es que se habla tanto, pero al mismo tiempo se sabe poco, porque no se toman como el tiempo muchas veces para conocer exactamente de qué se trata. Y eso es lo que en nuestro programa pretendemos el día de hoy, poder hablarles en términos muy simples qué es el colesterol, qué son los triglicéridos y este tipo de aspectos. Y por eso, contamos con la presencia de nuestra invitada. Se trata de la nutricionista, la profesora Viviana Esquivel. Ella, además, es docente e investigadora de la Escuela de Nutrición aquí en la Universidad de Costa Rica y ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Doña Viviana, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida. Para compartir un poco la experiencia que tengo sobre ese tema que es tan importante, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando de qué es el colesterol y qué es los triglicéridos. ¿Ustedes, pues, para que la gente allá en sus hogares nos entienda? Bueno, básicamente esas sustancias, luego de alimentarnos, los alimentos tienden a presentarse en sangre, ¿verdad? Son producidas a partir del hígado, ¿verdad? Que se encarga en cierta manera de regular, ¿verdad? Estas sustancias con las que nos alimentamos. Básicamente creo que el paciente tiene que entender que los alimentos básicos que tienden a aportar para producir triglicéridos y colesterol en sangre son las grasas, ¿verdad? Los azúcares, que ahora lo vamos a explicar, y los alimentos fuentes de colesterol, que básicamente son los de origen animal. Sí, doctora, ¿y todo el colesterol y todos los triglicéridos vienen a la alimentación? ¿O nuestro cuerpo también? El cuerpo tiene, sobre todo el colesterol, ¿verdad? Tiene que producir todos los animales, todos los seres, todos los que somos de origen animal, tendremos la capacidad de producir colesterol porque es una sustancia muy importante. Por eso la producimos, ¿verdad? Está el colesterol, nosotros lo llamamos científicamente el colesterol endógeno, pero el cuerpo humano produce cierta cantidad de colesterol. El problema viene que es que a veces comemos también mucho colesterol, sobre todo porque viene de los animales, en los alimentos de origen animal, y se genera la descompensación, ¿verdad? Mucho, no solamente que estamos produciendo, sino mucho que estamos consumiendo. Claro, correcto. Y doctora, ¿qué sucede también cuando estamos procesando los alimentos, verdad? Porque muchas veces lo hacemos de una manera tan mecánica, ¿verdad, Saúl? Y doctora, que muchas veces, perdón, profesora Viviana, que muchas veces, ¿verdad? Pues no logramos realmente mentalizar y decir, bueno, este alimento sí me conviene, o no nos acordamos de aquello que veíamos en la escuela o que nos enseñaban la maestra, o nuestros papás, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes. En Costa Rica hemos observado, mediante las investigaciones que también he podido, tenido la posibilidad de realizar, que a veces sí consumimos muchos alimentos que son fuente de grasa, ¿verdad? Sobre todo eso que nos enseñan en la escuela, bueno, hay alimentos que son fuente de grasa, hablemos básicamente las mantequillas, margarinas, aceites, ¿verdad? Todas las grasas de origen animal, natilla, queso, crema, lactocrema, podemos hablar de muchos términos, hablo de alimentos costarricenses, ¿verdad? Tal vez no tanto me enfatizo en la marca, pero mucho de que son alimentos que nos aportan grasa en la dieta. Y tendemos a veces no hacer uso, los seres humanos necesitamos consumir grasas, y ese concepto es importante que nos quede claro. Tenemos que consumir grasas, pero en la cantidad adecuada, ¿verdad? Y en la calidad adecuada. Lo que pasa es que hemos, nos hemos dirigido a llevar una dieta muy, que tiene mucha cantidad de grasas, sobre todo por las comidas rápidas. Muchas frituras, muchos alimentos, para todo usamos muchas grasas. Hablemos de, para hacer un gallopinto usamos mucha mantequilla, le agregamos natilla, o sea, es mucha cantidad, al pan le adicionamos margarina. Entonces, de pronto en el día tendremos a consumir un exceso de grasa. También están las grasas de origen vegetal, como los aceites, y por ejemplo, grasas muy saludables, como hablamos del aguacate, o las semillas, manía, almendras. Sin embargo, no hay que dejar de pensar en que son grasas y que tienen mucha energía. O sea, que a pesar de que como el aguacate, que es tan rico y tan, y hablamos que es una grasa buena, entendámoslo así, una grasa saludable, ¿verdad? Por el tipo de ácidos grasos que tiene, no podemos abusar en su consumo, porque nos puede llevar a que aumentemos mucho de peso. ¿Y con respecto a los triglicéridos, cuál es la fuente principal de ellos? Básicamente, la persona que tiene triglicéridos altos, ¿verdad? Que uno trata de explicarle al paciente que tiene que regular las grasas, y si la persona tiene triglicéridos altos, aunque parezca extraño, tiene que restringir, o casi yo lo uso al paciente, eliminar los azúcares. Y el paciente me dice, ¿pero por qué? Si yo lo que tengo altas son las grasas. Resulta que a nivel del cuerpo, ¿verdad? Se altera, entendámoslo así, el mecanismo, los metabolismo, que usamos el término nosotros, ¿verdad? A nivel de salud. Y el cuerpo que está con esa alteración, tiene la excelente habilidad de convertir todos los azúcares, vengan donde vengan, chocolates, confites, el fresco, los jugos, ¿verdad? Los postres, ¿verdad? Los azúcares los convierte en grasas o en triglicéridos, y eso es algo que es muy importante. Básicamente, una persona que tiene los triglicéridos altos, no solamente tiene que restringir, pero no eliminar, bajar la cantidad de grasas, pero sí tiene que casi que eliminar, ¿verdad? Por completo el consumo y el abuso de azúcar. Azúcares. ¿Verdad? De azúcar. Las harinas también entran dentro de este grupo, porque no podemos abusar de tantas harinas porque nos hace aumentar de peso. Entre más aumento de peso, tendremos a tener más de este tipo de problemas asociados con colesterol y triglicéridos altos. Ha llegado el momento de hacer una pausa en esta conversación, pero ya regresamos con Vivir Mejor. Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de Vivir Mejor. El día de hoy traemos una opción de platos para las diferentes horas de comida en un día, para una persona con altos niveles de triglicéridos. Para empezar el día, en el desayuno puede preparar un huevo revuelto con tomate y cebolla, cocinado en una cucharadita de aceite, con una o dos tajadas de pan cuadrado integral tostado, una taza de café, si lo toma con leche, mejor si esta es descremada, y endulzada según recomendación médica. Y puede tomar medio vaso de jugo de naranja, natural sin agregar azúcar. A media mañana, puede comer una mandarina y un vaso de yogur líquido, liviano o descremado. Para el almuerzo podría preparar un guiso de lentejas, preparado con cebolla, chile dulce, zanahoria, tomates y papas. Si puede, déjeles las cáscaras. Lo puede cocinar con pechuga de pollo o cortes bajos en grasa de res o cerdo. Complemente con una taza de ensalada verde, hecha con lechuga, repollo o col morada, zanahoria, tomate y un cuarto de aguacate. Puede agregar una cucharada de aderezo. Una opción es el aderezo de mora, elaborado con moras, yogur natural y vinagre de vino rojo. Y tomar agua o refresco natural sin azúcar. Unas horas después, para la merienda de la tarde, una opción es comer tres tazas de palomitas de maíz, reducidas en grasa, o mejor aún, sin grasa. Y un batido de fresas en leche. Lo puede preparar con leche descremada y una taza de fresas enteras. Al final del día, para la cena, prepare una quesadilla de hongos en tortilla de maíz, acompañada con el famoso pico de gallo. Recuerde hacer quesadillas con ingredientes frescos, poca sal, pimienta y aceite, y queso bajo en grasa. Y un vaso de limonada sin azúcar, o endulzado según recomendación médica. Gracias por continuar con su programa Vivir Mejor. El día de hoy nos acompaña la nutricionista Viviana Esquivel, profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, con quien estamos tratando el tema del tipo de alimentación que deben tener las personas en general, y principalmente las personas que ya padecen colesterol o triglicéridos altos. Muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias. Y tal vez sería importante retomar, porque hablábamos anteriormente, de que el azúcar se debe eliminar casi que por completo para aquellas personas que padecen de triglicéridos altos. Pero ahora le consulto diferente, ¿qué alimentos entonces son los que debo de incorporar en mi dieta si padezco de triglicéridos, por ejemplo? Bueno, en el caso de que solo el problema sean los triglicéridos altos, uno procura que el paciente regule la cantidad de harinas, y a eso me refiero al arroz, al pan, a las papas, a los tubérculos que come durante el día. También hay que regular la cantidad, tratar de consumir un poquito más de vegetales. Y creo que aquí sí trato, y la vez pasada en el programa también lo mencionamos, de la importancia que incorporemos más en nuestra alimentación vegetales de diferentes colores. Ese plato tiene que ser como un arcoiris, ¿verdad? Una ensaladita, tomatito, rábanos, zanahoria rallada, ponerle todos los vegetales que podamos para lograr aportar más fibra, porque la fibra también juega un rol importante tratando de regular los triglicéridos y el colesterol en la sangre. Entonces, frutas, ojalá unas tres porciones al día, y a veces tratar de entender que las frutas tampoco es que son libres, me puedo comer 20 frutas al día, 20 bananos, ¿verdad? Unas tres porciones al día, y pueden ser variadas. Si no, precisamente hay que comprar vegetales caros, si no lo que está de estación, en el momento hay ofertas de muy buen precio, ¿verdad? Buscar los alimentos que tengamos a mano, ¿verdad? Pero tratar de incorporar, ojalá en los tiempos más importantes de comida, como el almuerzo y la cena, vegetales en ensaladitas o en picadillos, ¿verdad? Y con respecto al término que normalmente escuchamos en la calle, que dicen que hay grasas buenas, que hay grasas malas, que hay colesteroles buenos, que hay colesteroles malos. Yo quisiera como conocer ya de primera mano, ¿qué es eso realmente? O si el término está mal empleado, está bien empleado, ¿qué es en términos generales? La gente lo entiende de esa manera, cuando la gente lo asocia, lo que la gente me ha explicado, para ellos grasas malas, lo tienden a asociar con aquellas que tienden a aumentar mis problemas de colesterol triglicéridos, que me hacen daño, ¿verdad? Básicamente, uno les explica que evite las grasas, que son dañinas, ¿verdad? Como las de origen animal. Por ejemplo, si uno come una chuleta, ¿verdad? Hay unos gordos de esa carne, o un bistec, o los productos de origen animal, una costilla, ¿verdad? Ese gordo, esa grasa, entre más durita sea, ¿verdad? Más a la vista sea a temperaturas bien duritas, esas grasas son más dañinas, ¿verdad? Y tienden a quedarse, pues, se adhieren a las paredes de las arterias, y es donde vienen las enfermedades del corazón, ¿verdad? Eso es a lo que usualmente le llamamos las grasas de origen animal, el queso amarillo, ¿verdad? Es otra grasa, ¿verdad? Que esas son grasas, nosotros las llamamos saturadas, y es lo que la gente usualmente las asocia con malas, pero el término es saturados, que son muy concentradas, y son las que tienden a provocar daños a nivel del corazón. Y por otro lado tenemos las grasas que la gente le llama buenas, uno prefiere hablar de las grasas que son de origen vegetal, por eso promovemos el consumo de aceites, ¿verdad? Saludables, de más, por ejemplo, alimentos que aporten grasas como el aguacate, ¿verdad? Que son de origen vegetal, pero igual sin dejar de perder de vista que es una grasa, ¿verdad? Pero yo quisiera detenerme con este ejemplo que nos da la profesora del aguacate, ¿verdad, Saúl? Porque a veces se nos va la mano, y no es solamente la mitad, es dos aguacates y con tortilla, y ya le he hecho lo esto y lo otro, ¿verdad? Y ya le empiezo a agregar cosas que no. Bueno, podríamos hablar de un plato típico, yo creo que qué rico, hablemos del chifrijo. No, sí, buenísimo. Entonces va riquísimo, yo creo que a todos hasta se los iluminan los ojos cuando pensamos, ¿verdad? Porque están los frijolitos, pues bueno, muy rico, ¿verdad? Pero están cocinados con una carne usualmente con mucha grasa, hay chicharrones, o hay costilla gruesa en grasa, que hasta se ve la grasita ahí blanquita a veces, ¿verdad? Si toma un poquito de temperatura de ambiente, ¿verdad? Y no solamente lo que se le echa de picadillito de ahí, de un poquito de tomatito picado, ¿verdad? Para darle sabor, pero igual le echamos a veces un poquito más de aguacate, ¿verdad? Entonces hay gente que usa mucha natilla, mucho queso crema, y ahí sí trabajo que el queso crema, es importante que no lo consideren como queso que está licuado en una caja, ¿verdad? El queso crema es grasa, ¿verdad? Es una grasa. Entonces ese queso crema, la crema dulce o esta crema que usamos para postres, esas son grasas de origen animal, ¿verdad? Porque viene de un animal que tienden a quedarse adheridas a las paredes de nuestras arterias. Eso le iba a comentar, ¿qué pasa? Cuando ese colesterol, bueno, ya supera el límite, ¿verdad? De miligramos por decilitro, comienza con un proceso de oxidación, pero qué es, tal vez para que nuestros televidentes puedan entender qué va a pasar con ese colesterol que está de más, a dónde va a ir, a dónde se va a depositar, si no se va a depositar. Ok, yo traía un ejemplo, voy a ubicarlo, porque a la gente le tiene que quedar claro que una persona saludable tiene sus arterias limpias, o sea, lo que se ve es un tubito, una arteria limpia, ¿verdad? Pero conforme va aumentando nuestros niveles de triglicéridos y colesterol en sangre, eso se va quedando adherido, se pega, popularmente usaríamos, se nos empieza a pegar en las arterias, ¿verdad? Hasta que las obstruye, ¿verdad? En términos populares ticos, o sea, es que quedan bloqueadas, ¿verdad? No, hasta ponean, dice. Sí, tal vez es el término. ¿Y qué pasa? Por ahí ya no pasa luego la sangre. O peor aún, después viene un problema de que cuando ya la sangre no puede pasar, viene un problema de infarto, de bloqueo a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, no es que yo estoy con los triglicéridos y no importa, ahí voy, y lo que sigo es tomándome la pastilleta, pero sigo alimentándome de forma inadecuada. No, tengo que trabajar junto con alimentarme más sanamente y cuidarme con el fármaco que el médico me indique, ¿verdad? Tengo que alimentarme muy, muy bien, ¿verdad? No es algo que el fármaco me soluciona el problema. Es que tengo que cuidarme con la dieta o con la alimentación. Sí, María Almar, y ahí yo me permito hacer un comentario. Y es que, como dice la profesora, cuando hablamos de medicamentos para combatir el colesterol, es un tratamiento y al mismo tiempo es un complemento. No es que si me tomo la pastilla se me quita el colesterol. No funciona así de fácil, ¿verdad? Si yo no tomo medidas adecuadas como las que la profesora está mencionando, pues el medicamento no va a poder combatir la sobrecarga tan importante que en la alimentación tenemos de este tipo de alimentos. Vamos a realizar otra pausa en esta conversación. Estamos conversando con la profesora Viviana Esquivel. Ella es nutricionista y profesora aquí en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y el doctor Saúl Aguilar. Ya regresamos. Muchísimas gracias por estar en su programa Vivir Mejor. Al día de hoy nos acompaña la profesora Viviana Esquivel, quien es nutricionista y con quien conversábamos en el blog anterior acerca de que la medicación no es lo único para combatir el colesterol e incluso no es suficiente. Si no lo tratamos también con las medidas adecuadas de alimentación y de actividad física, pues difícilmente vamos a lograr llegar a esas metas en las cifras de colesterol y tira y serios. Tal vez si nos comento un poco y nos amplíe al respecto. Siempre cuando converso con mis pacientes les explico que no solamente es controlar lo que mencionábamos al principio, las cantidades de harina, las grasas, cuidar las fuentes de colesterol, sino también que el ejercicio es el otro 50% del tratamiento. Entre más actividad física que realicemos, vamos a lograr sentirnos mucho mejor y nuestros niveles de todas estas sustancias que están en la sangre, que es así como lo entienden las personas, se nos van a normalizar. Hay personas que a veces se les sube un poquito el azúcar, la glicemia en ayunas, incluso que empiecen a hacer un poquito de ejercicio y uno empieza a ver que el paciente todo se le empieza a normalizar. Entonces yo le digo, no solamente es la dieta, el medicamento, sino que la actividad física es el otro 50% muy importante. Y hacer actividad física no solo implica tal vez pagar un gimnasio caro, comprarse cosas caras para hacer, sino salir a caminar, salir a caminar sin esforzarse. Si tengo mucho exceso de peso, pues empezar con 10 minutos por día, ¿verdad? A una hora donde no haya mucho sol, que tampoco la lluvia, sino como ponerlo dentro de nuestro horario de rutina diaria, ¿verdad? Porque eso también ayuda a mejorar lo que la gente le llama el colesterol bueno, ¿verdad? Eso lo sube y eso hace a contrarrestar a que los niveles de colesterol se normalicen en la sangre. Y es que María del Mar muchas veces se tiende no solo a satanizar todos los alimentos y se tiende a satanizar el colesterol. Hay que entender que aquí el asunto muchas veces son las porciones que la gente consume, ¿verdad? Las cantidades. Se nos da la mano. Sí, claro. Y así mismo el colesterol. No es que todo el colesterol es malo, es que el colesterol es necesario porque de ahí parten muchísimas sustancias que son las hormonas que regulan nuestro cuerpo. Exactamente. Pero estamos hablando de un asunto de porciones, ¿verdad? De proporciones. Es las cantidades. De cantidades, sí. Y ahí sí quiero enfatizar que es importante que regulemos, a veces juntamos muchos alimentos que son fuente de origen animal, que recordemos que el colesterol solo está en los productos de origen animal, ¿verdad? Por eso el aguacate no tiene colesterol ni los aceites, ¿verdad? Los aceites y el aguacate son de origen vegetal. Los que tienen colesterol son las grasas o los alimentos que son de origen animal. Entonces, por ejemplo, un desayuno típico, el gallo pinto, pues ahí pensaríamos que está muy bien, pero agregamos natilla, ponemos tocineta, que ya viene de origen animal, ponemos huevitos, que viene de origen animal, ponemos salchichón, que viene de origen animal, ¿verdad? Y agregamos natillita también. O sea, de pronto juntamos las porciones y muchos alimentos que durante el día y juntamos con un almuerzo, con comidas rápidas, durante el día. Entonces empezamos a acumular una gran cantidad y excedemos la cantidad de colesterol diario. Y ya está, Viviana, con las meriendas, qué sé yo, se nos antoja un cafecito con pejiballe y viene la natillita o el queso crema, otra. O la mayonesa, ¿verdad? Porque el pejiballe, como me dicen mucha gente, pejiballe sin mayonesa, ¿verdad? Pero entonces eso, es regular la cantidad de grasas. Entonces, si yo sé que de pronto le estoy adicionando a mi desayuno, el gallo pinto que hice, un poquito de aceite para freír olor, lo que fuera, entonces me cuido con las otras grasas que uso, que acompaño, las cantidades, ¿verdad? Si voy a darme el gustillo de comerme algo que tenga aguacate, por ejemplo, entonces tratar de que sea un cuarto de unidad de aguacate y que las otras preparaciones que vayan a mi plato incorporen más vegetales, el arrocito, los frijoles, porciones bajas en grasa, ¿verdad? No que es lo mismo que acompañe, por ejemplo, una chuleta, un aguacate entero, un arroz frito, ¿verdad? Y no sé, por ahí unas papas fritas. Entonces acumulo en un mismo platito, ¿verdad? Una gran cantidad de grasa y de colesterol, de alimentos fuente de colesterol. Y que normalmente nosotros no estamos acostumbrados a contabilizar. E incluso las medidas generales normalmente se dan para las personas que no están sufriendo este tipo de condiciones. Pero las personas que ya tienen una condición, yo creo que es muy importante que puedan consultar al nutricionista, ¿cierto? Porque ellos son quienes le dan la orientación adecuada. De pronto, si para niños, para personas de toda la edad, que tengamos presentes que nuestros platos principales, almuerzo y cena, la mitad de ese plato, una porción importante tiene que ser vegetales, en forma de ensalada, en forma de picadillos, ¿verdad? Para que ese plato, o el cazado, que le llamamos los chicos, no solamente sea cargado de harinas y cosas fritas, ¿verdad? Que vaya a una porción importante de vegetales. Pero que a veces me dicen, bueno, pero yo me como ensalada, pero solo si le echo salsa ranch. Entonces, está bien que lo use un poquitito, pero a veces entonces convertimos unos vegetales muy saludables en una fuente muy importante otra vez de grasa. Entonces, volvemos al mismo problema, ¿verdad? Y con la gente que le gusta mucho el pan, por ejemplo, que dice, bueno, yo como mucho pan, pero es pan integral. Bueno, aquí hay que aclarar un mito. La gente a veces tiene la idea que los productos integrales no tienen calorías. Ajá, correcto. El pan integral, una taja de pan integral tiene las mismas calorías que un pan no integral. O sea, son las mismas calorías, son los mismos aportes de carbohidratos y demás nutrientes. La diferencia es que el pan integral tiene fibra, y esa fibra sí me ayuda en el proceso de saciedad, ¿verdad? Me ayuda en mi proceso de ayudar a bajar el colesterol, ¿verdad? Y a regular los problemas de triglicéridos y colesterol. Pero no es que son libres, igual que los productos que uno encuentra light, ¿verdad? Mayonesa corriente, mayonesa light, ¿verdad? Lo que tiene es un poquito menos que el anterior, pero siempre es una grasa. Y los edulcolorantes, ¿verdad? Los edulcolorantes. Y que también es conveniente hacer el cambio. Sí, si una persona ya tiene los triglicéridos muy altos, me he encontrado gente que tiene triglicéridos en 900, altísimos, ¿verdad? Uno habla de triglicéridos muy altos. Puede hacer uso de sustitutos o edulcorantes que permitan bajar la cantidad de azúcar. Porque como hablábamos en un inicio, si tengo ese problema, tengo que eliminar casi de mi dieta los alimentos que tengan mucho azúcar. Lo que pasa es que muchas de estas bebidas que a veces vienen en botellitas, carbonatadas, ¿verdad? Tienen en una misma, en una sola botellita, 8 cucharaditas de azúcar. Uno no se hace un fresco de cas, o de tamarindo, o de mora, con 8 cucharaditas de azúcar, ¿verdad? Pero eso es lo que a veces le damos a nuestros niños que vienen en botellitas, ¿verdad? O en latitas. En una sola toma encontramos 8 cucharaditas de azúcar. Entonces, a veces eso es lo que está propiciando que se empiece a elevar mucho los problemas de triglicéridos. O gente que empiece a elevarse el azúcar o aumentar mucho de peso, ¿verdad? Porque lo normal es un fresquito de dos cucharaditas. Entonces, casi que ahí tenemos que recurrir a usar cosas más naturales, ¿verdad? O algún edulcorante en cantidades adecuadas, ¿verdad? Sustituirlo. El tiempo nos está ganando en esta conversación y sería oportuno, Viviana, como una recomendación final para aquellas personas que nos están viendo y que todavía tienen pues esta duda de quitar ciertos alimentos e incorporar otros a su dieta. Bueno, importante no eliminar del todo, ¿verdad? No hay que eliminar del todo las grasas de la dieta, muy importante. Segundo, que incorporemos en esa alimentación un poquito más de productos integrales, podría ser más fibra, más vegetales en ese platito. Evitar las frituras, evitar esos alimentos que se les ve la grasa, ¿verdad? Que es lo que a gente dice, es que si no se le ve no sabe igual. Evitar esas cosas si ya yo tengo esa condición. Evitar los alimentos que tengan mucho azúcar. Eso incluye helados, postres, jugos, bebidas, ¿verdad? De pronto hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Tomarnos a la tarea de organizar en mi planta de la semana unos 40 minutos mínimo, tres veces por semana, salir a caminar, ¿verdad? Y ojalá pudiéramos posteriormente aumentar a más días, ¿verdad? Claro, bueno. Por ahora el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos el día de hoy y poder abordar. No es un gusto. Aunque nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? Sí, siempre queda uno conversando muy rápido. Pero creo que ha sido muy rico. Esperemos que en sus hogares hayan podido aprovechar el tema de hoy y que puedan hacer las consultas cuando tengan la necesidad. Así es, realmente que les agradecemos mucho la gentileza. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!